Gerardo del Villar, fotógrafo marino, ¿cómo estás? Muy bien, Lucero, encantado de estar aquí contigo platicando de esta gran labor que ha hecho el comisionado Alejandro del Mazo, junto con organizaciones también gubernamentales y la CONAMP, todo el equipo de la Marina de México. Ha sido un trabajo titánico que hicieron, que hay que felicitarlos por todo lo que hicieron. Bueno, siempre nos has contado un poco de tus experiencias en distintas zonas naturales en México. ¿Qué hay de estas islas? Fíjate que, hijo, las islas Reviajedo, pues se comparan, dicen que son las Galápagos mexicanas, ¿no? La verdad que es un lugar, como es tan lejos, como es tan remoto, la gente la conoce poco, pero es impresionante. Como lo mencionaba ahorita el comisionado, como lo mencionaba Alejandro, son unas islas que sirven de estación para muchísimas especies marinas, ¿no? Las ballenas, las mantas gigantes, tiburones. ¿Has buceado? He buceado mucho las islas Reviajedo. Bueno, es de los mejores lugares del mundo. Créeme que he buceado en varios lugares del mundo y México, bueno, siempre yo mantengo, lo mantuvimos en el documental, que México es un santuario a nivel subacuático. ¿Qué tipo de actividades turísticas se realizan actualmente alrededor de esta zona? Prácticamente, solamente se realizan, permitido solamente el buceo, ¿no? Hay gente que realiza pesca deportiva, pero no está permitida la pesca deportiva, es ilegal. Y hay una página que se dedica, una página en Facebook, que se llama Isla Reviajedo, donde siempre se está denunciando los pescadores ilegales. Hay varias embarcaciones de buceo que llevan gente, entonces estas embarcaciones sirven para patrullar también la zona, ¿no? Porque esas embarcaciones lo que hacen es que reportan siempre que ven, como es un área tan grande, reportan mucho si ven embarcaciones pescando ilegalmente, ¿no? Te relacionas más con los animales del mar, te pregunto, ¿qué animales son los más espectaculares de esa región? Fíjate que, bueno, todos, ¿no? Pero últimamente, bueno, no últimamente, las mantas gigantes, las Islas Reviajedo, son reconocidas mundialmente por la interacción que tienen las mantas gigantes con los humanos. Es el único lugar en el mundo que las mantas se quedan a interactuar con los humanos, se van, regresan, les gustan mucho las burbujas de los buzos. También últimamente ha sido un lugar mundialmente reconocido para la interacción con ballenas jorobadas. Hay un lugar que se llama La Isla Más Chiquita, que en realidad es una roca, es un islote, roca partida es la que se ve ahí ahorita. Esta isla, ahí las ballenas jorobadas llegan cada dos años, bueno, llegan todos los años, pero cada dos años que da luz la ballena, que tiene un nuevo ballenato, lo lleva ahí a cubrirse en esa zona. Y ha habido imágenes impresionantes que se han logrado ahí en esa zona, ¿no? La verdad, encuentros, ese lugar roca partida, pues ya vas a tener encuentros con mantas gigantes, ballenas jorobadas, más de ocho especies de tiburones, y no hablemos de especies pequeñas, delfines, tortugas, es impresionante lo que tenemos ahí. ¿Pero qué tipo de riesgos se podrían presentar para estas especies, este tipo de actividades turísticas? Mira, yo creo que, como bien lo mencionaron, hay cierta carga, que fue la evaluación que ha hecho la gente de la CONAM junto con las asociaciones civiles, hay cierta carga de cuántos buzos pueden entrar por día a los diferentes sitios de buceo, y es lo que está autorizado y es lo que metieron ahora en el programa para la evaluación del UNESCO, para que se pudiera aprobar. Pero el problema no son los buzos, el problema es que es un área muy, muy, muy grande, o sea, son cuatro islas y son miles de kilómetros que son área natural protegida y que es muy difícil patrullar, ¿no? Desgraciadamente, es imposible patrullar todo eso, entonces, por las noches entran los barcos pesqueros con estas redes muy grandes, con palangres, y pues sacan muchas especies, o sea, muchos tiburones, muchas mantas, hacen matazones horribles de repente, ¿no? A ti que te encanta el buceo, ¿qué medidas crees que cambien después de esta inscripción? No, bueno, definitivamente yo creo que es muy beneficioso, primero, como bien lo mencionaba Alejandro, ¿no? El gobierno mexicano va a tener que estar comprometido, y no solo eso, yo creo que al ser patrimonio mundial, muchas organizaciones no gubernamentales internacionales pondrán los ojos ahora en México y seguramente caerán varios recursos de otras organizaciones fuera de México para la protección de las islas. Gerard, muchísimas gracias, tienes que volver a estar acá con nosotros en el estudio porque me habías contado que hiciste un viaje en Alaska. Sí, acabo de regresar de Alaska, muy interesante. Te invitamos para los próximos días para que nos traigas todo ese proyecto y nos lo muestres. Encantado de la vida, te vengo a platicar lo que fotografiamos allá en Alaska. Muchísimas gracias por la plática, muy buenas tardes. Gracias a ti, Lucía Arbónica. Gracias.